Quiero entregar Fiel carpintero, toma el madero En tu taller mi vida puedes restaurar Fiel carpintero, toma el madero Mi corazón ante Jesús Quiero entregar Bendecida tarde queridos hermanos José. Hoy retomamos para todos ustedes este miércoles dedicado por toda la iglesia a San José, a nuestro santo patrono, a nuestro padre adoptivo, que también es el padre adoptivo de Jesús. Iniciamos este rosario a San José. En este miércoles, San José, él, el que para él en nada es imposible. Este papel único de José con María y Jesús lo convierte en una figura excepcional. Todos los padres sabemos lo que cuesta que una familia prospere y viva en armonía y felicidad. La de San José, la sagrada familia, cumplió su misión a la perfección al permitir que sus miembros sean lo que fueron llamados a ser desde toda la eternidad. En los caminos de la vida diaria, la familia de José conoció, como sabemos, inviernos y veranos, altibajos y alegrías. Incluso se debieron formular muchas preguntas, pero José nunca dejó de lado su fe y la confianza en él y en la palabra que Dios le manifestó en su corazón y en su inteligencia. San José ruega por nosotros. Iniciamos con mucho amor, con mucha fe, con mucha devoción en este primer miércoles dedicado a San José. Así lo ha querido la iglesia, ya que él es el patrono de toda la iglesia, también nuestro patrono. Así que vamos a tener ese lugar especial en nuestro corazón para ese amado San José, para que él extienda su santo manto sobre todos nosotros. Iniciamos este santo rosario diciendo, San José, varón prudente y justo, ruega por nosotros, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, expíreme siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios y el bien de las almas y mi propia santificación. Oración a San José. Defiéndenos de todo mal. Amén. Amén. Parte acá San José. Ruega por nosotros, San José, mi Padre y Señor. Enséñame a querer cada día más a Jesús y a María. Contemplamos los misterios, esos grandes misterios del dolor, esos grandes misterios de la alegría de San José y en el primer misterio contemplamos el anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. Amado San José, en este primer misterio queremos pedir por todos esos niños, por todas esas criaturas que en estos momentos ya están gestadas, que están allí cada día creciendo y formándose para que ellos también formen parte de tu familia de Nazaret. Cuídalos, protégelos y sobre todo intercede San José para que ellos vengan a esta vida, para que ellos digan sí a la vida y no al aborto. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine, me dio Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine, me dio Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Le doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salvar alma Amén Amén Segundo misterio, meditamos la búsqueda de posada en Belén Este misterio le pedimos a San José que ayuda a los inmigrantes, a todos los que han salido de nuestro país a otra frontera Así como él buscó posada, también nuestros compatriotas también buscan posada, trabajo en otros países Para que San José los acompañe y los ayude en este cambio de país, de cambio de estado o de país Para que el Señor les siga fortaleciendo a cada uno de ellos y a su familia que quedan en casa San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José custodio y protector de los corazones unido y traspasado de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José custodio y protector de los corazones unido y traspasado de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Contemplamos el tercer misterio. Este debe haber sido el misterio de la gran alegría de San José, el nacimiento del niño Jesús en Belén y su circuncisión a los ocho días. En este misterio, amado San José, queremos colocar a todos esos niños que se encuentran abandonados allí en situación de calle. Te pedimos su protección. Acógelos con el poder de tu manto sagrado. Que todos ellos, Señor, logren tener un sitio donde poder guardarse, donde poder comer, donde poder tener una familia. Protégelos, San José. Intercedente tu amado hijo para que así como tú lo cuidaste a él, también tú puedas cuidar y proteger de todos esos niños desamparados. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Le doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salvar almas. Amén. Amén. Cuarto misterio, la presentación del niño Jesús en el templo ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. En este misterio te presentamos, Señor Jesús, a toda nuestra familia, a toda la familia venezolana y la del mundo entero. Por las familias que están pasando situaciones difíciles, tanto económicas como de salud. Y por todas esas personas que también se encuentran en la soledad. Que no tienen a nadie que los acompañe. Ni siquiera tener un buenos días ni buenas tardes. Entonces, te presentamos a cada una de esas familias, a cada persona que se encuentra en este momento, en esa soledad. Pero esa persona debe saber que Cristo, Jesús está con él. Que Mamita María está con cada uno de ellos. Y San José, hoy que es primer miércoles de mes, está con ustedes presente, acompañándolo en esa soledad. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. En el quinto misterio contemplamos la huida a Egipto con Jesús y con María. En este quinto misterio queremos colocar a todas esas personas, San José, que como tú han partido del país de destino, que han partido buscando una mejor vida, buscando a sus familiares y queremos colocar a esa familia que ha tenido que partir para poder ver a sus hijos, a sus nietos. Queremos colocar a Teresita y a Chicho. Acompáñalos, San José, protégelos en ese largo viaje para que ellos puedan tener un buen destino, para que puedan llegar y puedan ver a su nieto con salud, a su hija recuperada. Que seas tú, San José, el que guíe ese medio de transporte en que se van. Que seas tú, Señor Jesús, al lado de tu amado Hijo Jesús, guiándolos en todo momento. Estiende, San José, ese manto y protégelos para que lleguen con bien a su destino, a él y a todas las personas que parten llevando en sí un corazón lleno de mucha esperanza y fe y tranquilidad cuando tú también partiste a proteger a Jesús y a María. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine medio Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine medio Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine medio Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón Jesús, José y María Le doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salvar almas, amén El sexto misterio, el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. En el séptimo misterio, contemplamos la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. Amado San José, pídele a tu hijo Jesús que nosotros nos perdamos en el templo, pero que nos perdamos en la oración, que llevemos un corazón abierto a ti, a tu amado Hijo. Que nuestra oración sea limpia y sincera, que sea grata a ti, a ti Jesús. San José, cúbrenos y protégenos cada vez que estemos en el templo, que siempre entreguemos nuestro corazón a tu Hijo amado. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamo mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamo mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamo mi corazón para que en él solo reine, me dio Jesús, como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Le doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salvar alma Amén Último misterio, la gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María En este misterio colocamos a todos nuestros familiares y amigos difuntos Que en una pena se encuentre, San José interceda por cada uno de ellos Y para que cada uno de nosotros tengamos una buena muerte en los brazos de Jesús y de María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine, me dio Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine, me dio Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine, me dio Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Vamos a rezar un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria, por ser primer miércoles del mes. Este rosario tiene indulgencia plenaria. Entonces vamos a rezar un Padre Nuestro, una Ave María, un Gloria por la salud del Papa Francisco, por la Iglesia Católica y por el Seminario Santa Tomás de Aquino. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Letanías a San José. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros San José Ruega por nosotros Insigne descendiente de David Ruega por nosotros Lumbrera de los Patriarcas Ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios Ruega por nosotros Custodio Purísimo de la Virgen Ruega por nosotros Padre y Defensor del Hijo de Dios Ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia Ruega por nosotros José Justísimo Ruega por nosotros José Castísimo Ruega por nosotros José Prudentísimo Ruega por nosotros José Fortísimo Ruega por nosotros José Obedientísimo Ruega por nosotros José Fidelísimo Ruega por nosotros Espejo de Paciencia Ruega por nosotros Amante de la Pobreza Ruega por nosotros modelo de obrero y artesano, gloria de la vida doméstica, custodio de las vírgenes, amparo de la familia, consuelo de los pobres, esperanza de los enfermos, patrono de los moribundos, terror de los demonios, patrono de la santa iglesia, padre de nuestra familia, ruega por nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros, le nombró administrador de su casa y príncipe de toda su posesión, Oh San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz ante el trono de Dios, en tus manos entrego todos mis intereses y mis deseos, Oh San José, asístenos con tu poderosa intercesión, obtén de todos nosotros, por mí, de tu divino Hijo, nuestro Señor, todas las bendiciones espirituales que necesitamos, a fin de que habiendo conseguido aquí en la tierra, la ayuda de tu poder celestial, pueda ofrecer mi gratitud y homenaje al Padre más amoroso, amén. Vamos a meditar el lirio perfumado de la confianza, todos los miércoles pues se medita un lirio que es una virtud de San José, y como ponemos, tenemos durante la semana, podemos colocar ese lirio en práctica, y como lo colocamos en práctica, pues conociendo más de Dios, la palabra de Dios, y meditando los diez mandamientos, porque cada mandamiento tiene una promesa, y nosotros pues, cuando hicimos la primera comunión, nos lo aprendimos como a caletre, ¿no?, y el único que nos acordamos es honrar Padre y Madre, porque tendremos larga vida, creo que es la única promesa que no sabemos, ¿verdad?, pero, ¿cuál es la tarea de este lirio de confianza? Para tener confianza en Dios, como así San José, tuvo esa confianza también en Dios, y que Dios también le dio la confianza a San José, porque le entregó a su hijo, ¿verdad Doris? Así es. Entonces, esa confianza, ¿cómo la descubrimos? A través de la sabiduría, a través de la palabra de Dios, a través de los salmos, y a través de los mandamientos, que también tiene promesa. Entonces, vamos a conocer hoy el lirio perfumado de la confianza. Recuerden que estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús, por eso, en cada momento, en cada aflicción, cada día al despertar, debemos decir, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En vos confío. Iniciamos este lirio perfumado de la confianza, así que cada uno de ustedes allí, lleven ese aroma, esa confianza, y entrega al Señor. San José, gran alegría hay en mi corazón, porque ha llegado el día de nuestro encuentro, día en que del cielo lloverán bendiciones para ti, día en que suspenderé por unos momentos mi trabajo de carpintería para dedicártelo a ti, para que nos entretengamos en nuestro diálogo, en nuestras conversaciones, conversaciones enriquecidas por la presencia del Espíritu Santo, conversaciones edificantes, constructivas, conversaciones que interpelan tu corazón al cambio radical. Hay un volver tus ojos al Señor, hay un rendimiento a su divina voluntad, a una consagración, a su sagratísimo corazón, y por ende, al inmaculado corazón de María. Hoy adorné la mesa de espléndidas rosas, de hermosísimos girasoles, y de delicados lirios. Lirios que te sumergirán en un éxtasis de amor, lirios que te embellecerán como a uno de los jardines del cielo. Hijo, abre tu corazón. Hoy plantaré el lirio perfumado de la confianza, lirio que te llevará a creer plenamente en Dios, lirio que te conducirá a buscar a Jesús como tu amigo, amigo que comparte tus penas y alegrías, amigo que quiere darte lo mejor, amigo que te alimenta del manjar sólido del cielo, amigo que te levanta cuando por desventura caes, amigo que vigila tu sueño cuando estás enfermo, amigo incondicional, amigo que todo te lo da sin esperar a nada a cambio, lirio que hará que pongas tus ojos y tu corazón solo en el Señor, confiando plenamente en Él sin reserva, lirio que te desapegará de los amigos o de ocasión, amigos que están a tu lado por lo que tienes más o no lo que eres, amigos que aparentemente son tus confidentes, tus hermanos leales, lirio que te desatará de la confianza que hayas puesto en los hombres, lirio que te encaminará al santo abandono, abandono a la providencia, abandono al sagrado corazón de Jesús, corazón que jamás te defraudará, abandono a la intercesión de tu Madre del Cielo, abandono a la divina voluntad, lirio que te cubrirá de la corona de Dios para lanzarte en sus brazos sin temor a sufrir ningún daño, lirio que aniquila tu desconfianza para que empieces a creer en Dios y en sus promesas, vale la pena que cada día miércoles busques un encuentro a solas con Dios, miércoles que por providencia divina te haré como ángel en la tierra, ángel embellecido con los más suntuosos lirios del cielo, ángel que se pone a la brecha de Dios, ángel que salmodea con su vida de santidad, con su confianza plena en el Señor. Es necesario que cultives mis lirios con amor, no los dejes marchitar, no los dejes perecer, haz que con tu confianza en Dios crezcan los sanos y frondosos, es necesario que no deposites tu confianza en las cosas del mundo, cosas efímeras, engañosas, cosas manipuladas por Satanás, el gran mentiroso, cosas que de momento te dan supuesta alegría, contento a tu corazón, cosas que te condicionan, te arrebatan de los caminos de Dios, cosas que te sumergen en nidos de falsedad. Es necesario que tomes conciencia que el único que te da aliciente en tu vida es Dios, sin Él te morirás de tedio, melancolía. Es necesario que acudas al Señor que le busques, que le escuches, Él es tu auxilio, tu única salvación. Es necesario que purifiques tu corazón y laves tus pensamientos. Es necesario que mires al cielo, que marches por la tierra como peregrino, que espera habitar una de sus moradas, peregrino que confía ser perdonado y liberado de toda culpa, peregrino que espera no defraudar al Señor, porque de Él recibe solo bondad, peregrino que busca vivir en estado de gracia, evitando caer, peregrino que lleva dentro de sí el lirio perfumado de la confianza, lirio que lo impulsa a no cansarse, a nunca desistir hasta llegar a la meta, lirio que suaviza toda amargura, porque en su corazón habita Dios. Este lirio de confianza, pues ahí nos dice, ¿verdad? Que tenemos que tener la confianza plena en Dios, así como también lo hizo San José. San José, tú que fuiste una alma privilegiada, tú que tuviste el honor de cuidar al Hijo de Dios, tú que hiciste digno de acompañar por 30 años a la siempre llena de gracia, acompáñame mientras esté de peregrino en la tierra. San José, enriquece mi vida interior, quiero ahondar en la fe y en mi religión, quiero ser fiel a mis principios, temo depositar mi confianza en falsos ídolos, ídolos que finiquitan, ídolos creados por el mismo hombre, ídolos que desvirtúan la sana doctrina, ídolos que jamás podrá dar lo que Dios conoce a todas las almas, ídolos que se irán deteriorando con el paso del tiempo, ídolos que deforman el corazón de los hombres. San José, modelo insignia de la confianza de Dios, estoy aquí de nuevo esperando que abra las puertas de tu taller. Es miércoles, día que llevo impreso en mi pensamiento y en mi corazón, día en que escalo un peldaño más a la santidad, día que me acerco un poco más al cielo, día en que mi entendimiento se abre para comprender tus palabras, día de bendición y de gracia, porque el velo de mis ojos se corre, los tapones de mis oídos se renueven, mi espíritu se recoge y mi alma se vuelve al cielo. San José, arrebátame de la super felicidad, concédeme la gracia de abandonarme por entero a Dios, de tener la convicción de que a su lado nada me podrá suceder, de caminar sin sopesar los peligros, porque él no permitirá que tropiece y caiga. San José, mira mi corazón como palpita, como se aquite ante tu presencia, está en el oso de recibir otro de los lirios perfumado, lirio que desea darme cada miércoles, mis puertas están abiertas, pálpalo para no morir en ansia de poseerlo, plántalo porque quiero fundirme en un éxtasis de amor divino, plántalo para que mi corazón se una a tu amor, amor por tu hijo Jesús y por tu santísima esposa. San José, mira el ardiente deseo que tengo de tener, sembrado muy dentro de mí el lirio perfumado de la confianza, porque hay momentos en mi vida que me siento como barca a la deriva, pronta en naufradar, como cervatillo temeroso de encontrarse con un depredador, como un águila con miedo de volar. Amado San José, sé que el lirio perfumado de la confianza se llevará mis miedos, mis temores en enfrentar la vida, en caer en callejones sin salida, en perderme de la gracia del cielo, y no ser acogido por la misericordia infinita de Dios. Sé que el lirio perfumado de la confianza frigirá mi corazón solo en el Señor, me despojará de falsas seguridades para lanzarme hacia la plenitud perenne del santo abandono. Estoy dispuesto en renunciar al mundo y a sus trivialidades. Su ruido ensordedor turba mi espíritu. Me duele ver personas incautas que se dejan seducir por sus mentiras. San José, hombre insigne que pusiste tu confianza en Dios, renueva mis pensamientos, sosiega mi corazón, porque viento fuerte bulle en él, tormenta imputuosa lo acechan. Haz que confía plenamente en el Señor, haz que mi vida transcurra en el suave laje del cielo, en su apacible viento y en los susurros de su brisa suave. Qué hermoso, queridos amigos. San José nos dice, y su amado Hijo, no nos quedemos como el barco a la deriva, solos. No. Recuerden, siembren siempre este lirio en sus corazones, en sus almas, en su vida, en sus familias, en cada uno de sus seres queridos. Recuerden que sí, sin Jesús no somos nada, sin el Señor no somos nada. Siempre debemos darle esa confianza plena a él y a nuestro amado San José, que nos enseña y nos envuelve con esos ricos aromas de sus lirios. nos regala hoy el lirio más preciado, el lirio de la confianza. Y por ser primer miércoles, José Fino, vamos todos a consagrarnos a ese San José amado, a ese San José que no hay cosa que no le pidamos, que él no nos cumpla, él todo no lo cumple, con paciencia y sobre todo, con mucha confianza. Decimos todos, oh glorioso San José, Padre mío y Padre amoroso del niño Dios, te doy hoy y siempre mi vida y todo lo que le pertenece. Cuida de mi cuerpo para que nunca pierda su pureza. Cuida mis oídos, mis ojos y mi boca para que mantengan eternamente la inocencia en sus actos naturales. Guárdame de los adversarios de mi alma para que pueda guardarme y perseverar en la fe. Sobre todo, amado San José, ten mi corazón en el tuyo para con tu ayuda poder llegar al cielo. San José, Padre de Jesús y amigo de todos nosotros, bendícenos y guárdanos. Amén. Muchísimas gracias. Sabemos que ustedes están allí en el silencio, atentos, y sabemos que han quedado con ese gran aroma de la confianza a nuestro Señor y a San José. Vamos a decirle que sea Él siempre nuestro guardián, que tenemos depositada nuestra confianza en Él. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo. Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y los invito a que no se aparten. Hoy damos inicio a la gran novena al sagrado corazón de Jesús. Así que abramos nuestro corazón y llenémoslo de esa gran confianza a nuestro amado Jesús. Amén. Amén. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario. Radio Natividad 101.7 presentó